Honestamente el progreso en la IA se está moviendo a un ritmo tan rápido que mantenerse al día con todo es todo un reto, sin embargo, en este vídeo voy a compartir con ustedes lo que creo que son los avances más significativos estas últimas semanas, estos incluyen el nuevo modelo de AI de YouTube, el Out, generador de selfie y Endless de Google y Robocad de Depmind, como último hablaremos del sobre almacenamiento de la web por parte de la IA. También vamos a hablar del detector de imágenes falsas de LinkedIn, así como de los creadores de imágenes de inteligencia artificial de difusión estable en Adobe, por si fuera poco, vamos a ver la herramienta de edición de inteligencia artificial de Vimeo diseñada para principiantes y la estrategia inteligente de Energy Sabers para reducir las facturas de electricidad. Desarrollada por el Área 120 de Google, el Out permite transcribir, traducir y doblar un vídeo que los creadores pueden revisar y personalizar, la herramienta se presentó en Bitcoin y actualmente se está probando con cientos de creadores, es compatible con el inglés, el español y el portugués, y está previsto que lo sea con más idiomas. YouTube pretende que el audio doblado suene como la voz original del creador en el futuro, mejorando la expresión y la sincronización labial, este servicio gratuito elimina la dificultad y el gasto del doblaje manual mejorando la accesibilidad del contenido para los espectadores globales. Es un desarrollo emocionante con potencial para transformar YouTube al permitir la visualización doblada de alta calidad en cualquier idioma. Bien, ahora el siguiente tema del que quiero hablar es el nuevo proyecto de inteligencia artificial de Google, está desarrollando un software de IA que puede generar un número infinito de selfies a partir de fotos reales de los usuarios, eliminando la necesidad de posar continuamente y capturar fotos en la vida real. La tecnología fue anunciada en el Festival Internacional de Creatividad de Canes León por Robert Wong, vicepresidente del Laboratorio Creativo de Google. El vicepresidente senior de investigación y sociedad de Google, James Manica, comparó el impacto de la IA generativa con la invención de la cámara fotográfica, sugiriendo que podría revolucionar de forma similar la comunidad creativa. Sin embargo, existen dudas sobre las posibles implicaciones sociales de una tecnología de este tipo, que la salud mental de los usuarios de las redes sociales, en particular de los jóvenes, ya es preocupante y que la creación de un entorno en el que los usuarios puedan inventar cualquier situación para su publicación podría agravar estos problemas. El siguiente tema es el nuevo modelo de IA de Depmind que puede manejar varios robots al mismo tiempo. Robocat es versátil y se adapta a diferentes formas y tamaños de robots, desde cuadrúpedos a bípedos, pasando por robots con ruedas, guía a estos robots a través de una variedad de tareas, como caminar, correr o incluso tareas complejas como trepar o empujar. Esto permite a Robocat aprender de entornos simulados, lo que reduce el riesgo de dañar robots reales. Puede coordinar varios robots, no solo individualmente, sino también en grupo, para alcanzar objetivos comunes o adaptarse a circunstancias cambiantes. Personalmente es impresionante cómo Robocat puede aprender a controlar estos robots desde el principio y guiarlos para trabajar juntos, pero la pregunta es si debemos sentirnos entusiasmados o asustados por la idea de un modelo de IA que pueda dirigir grupos de robots. Así que, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? Me encantaría leerlos en los comentarios. El siguiente tema que quiero hablar es el nuevo detector de imágenes de IA de LinkedIn, que puede detectar fotos de perfil falsas con una tasa de éxito del 99%. LinkedIn ha lanzado un nuevo detector de imágenes de IA que puede identificar fotos de perfil falsas y marcarlas para su revisión. En una reciente entrada de blog, Lidar utiliza el aprendizaje profundo para tamizar a través de fotos de perfil, calibrar su autenticidad y comparar estas imágenes con otras disponibles. El verdadero beneficio de Lidar es su capacidad de marcar perfiles sospechosos para que sean revisados por personas, con lo que LinkedIn pretende disuadir de actividades maliciosas como estafas o suplantación de identidad, manteniendo su plataforma fiable y amigable para el usuario. Creo que Lidar es un ejemplo de cómo se puede aprovechar la IA para proteger a las comunidades en línea de contenidos engañosos, es un paso grande por parte de LinkedIn y estoy deseando ver el impacto que tendrá. Bien, el siguiente es el nuevo modelo de AI de difusión estable que puede generar imágenes de alta calidad más rápido que nunca antes, se llama SDXL y esta herramienta utiliza modelos de difusión para crear imágenes vívidas y diversas a una velocidad vertiginosa. Los modelos de difusión funcionan añadiendo inicialmente ruido a una imagen hasta que es irreconocible y luego la AI elimina gradualmente este ruido para restaurar la imagen original o crear una nueva. SDXL ha experimentado mejoras sustanciales con respecto a su predecesor, tiene el doble de parámetros, mayor velocidad de generación gracias a un menor número de pasos de difusión e hiperparámetros optimizados que aumentan su rendimiento y estabilidad, este modelo puede producir rápidamente imágenes de alta calidad, realistas y variadas, incluso a partir de mensajes de textos sencillos como un gato con sombrero o una puesta de sol sobre el océano. Es un testimonio de cómo los modelos de difusión pueden generar imágenes de calidad superior más rápido que otros modelos generativos como Jan Sobies, en el ámbito de las nuevas empresas de IA, SDXL se enfrenta a Midhurney, otra empresa que utiliza modelos de difusión para la generación de imágenes, Midhurney, fundada por investigadores de OpenAI, afirma que su modelo es más creativo y rápido. Pero, la difusión estable refuta esta afirmación diciendo que SDXL tiene una calidad de imagen superior, una resolución rápida y un coste efectivo. Después tenemos a Vimeo, la plataforma de alojamiento de vídeos para empresas y creadores de contenidos, ha lanzado nuevas herramientas de edición basadas en IA con el objetivo de reducir la barrera de entrada para los creadores de vídeo principiantes. La creación de vídeos en una sola toma One Take Video Creation es un conjunto de funciones de edición basadas en IA que ayudan a los usuarios a crear vídeos en una sola toma sin necesidad de tener conocimientos o experiencia previa en edición. Tiene tres características principales, la generación de guiones con IA, proporciona un guión basado en la breve descripción del mensaje del usuario. El apuntador electrónico integrado permite a los usuarios presentar guiones utilizando su webcam con tamaño de fuente y ritmo ajustables, la edición de vídeo basada en texto permite eliminar rápidamente las partes no deseadas de la transcripción autogenerada, la creación de vídeo en una sola toma ofrece una manera fácil y rápida de hacer vídeos para diferentes propósitos, independientemente de la experiencia o el presupuesto de cada uno. Esta nueva herramienta de inteligencia artificial llamada Energisaber o Ahorrador de Energía es una creación de investigadores de la Universidad de Stanford y Google que asesora a los propietarios de viviendas sobre qué electrodomésticos están consumiendo sus carteras y cómo ahorrar energía. Incluso ofrece consejos personalizados como cuando es el mejor momento para poner en marcha el lavavajillas o cómo ajustar el termostato esencialmente guiándole en las prácticas de eficiencia energética y aquí está el verdadero truco, Energisaber se puso a prueba en más de 10.000 hogares en California y se las arregló para reducir su consumo de electricidad en alrededor de un 9% que es alrededor de un ahorro de 120 dólares cada año. Además de una reducción de emisiones de carbono de 1.3 toneladas, honestamente, creo que es un sistema de ahorro de energía, creo que es un ejemplo notable de cómo la IA puede ayudarnos a ser más conscientes de nuestro consumo de energía, a ahorrar dinero y a reducir nuestra huella medioambiental, así que ¿le darías una oportunidad a Energisaber para optimizar tu consumo de energía? También quería comentar acerca de la nueva herramienta de IA de Adobe, el proyecto Gingerbread, que presentaron en Config 2023, se trata de un generador de imágenes que utiliza inteligencia artificial para crear imágenes bellas y diversas a partir de la nada o basándose en tus entradas de texto. El objetivo es crear imágenes cada vez mejores que sean esencialmente indistinguibles de las fotos reales, honestamente la herramienta es bastante versátil, puede crear imágenes desde cero mediante la selección de parámetros tales como la categoría de estilo de color y estado de ánimo. Ahora hablemos de sobre almacenamiento de contenido en la web, los modelos de IA generativa están causando furor, pero también están inundando la web de nuevos contenidos a un ritmo frenético. Lo estamos viendo claramente con MidHourney y su capacidad creativa, pero también con ChatGPT, que por ejemplo está ayudando a los spammers a crear miles de sitios web, ahora hay estudios que hablan de que eso plantea un gran problema en el futuro, el llamado colapso del modelo. ¿Qué es el colapso del modelo? Como señalaban en el citado estudio, en el mundo de las redes generativas antagónicas EGANS, el modo colapso, del que se deriva el término colapso del modelo, ocurre cuando el generador comienza a retroalimentarse y producir la misma salida una y otra vez. El colapso del modelo se refiere a un proceso de aprendizaje degenerativo en el que los modelos empiezan a olvidar sucesos improbables con el tiempo, a medida que el modelo se envenena con su propia proyección de la realidad. Están serían las noticias de estas semanas. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.